Un muerto, Nicasio Demetrio Sevillano Rodríguez y tres integrantes de su familia heridos es el resultado de un asalto ocurrido en horas de la noche de ayer en Palpa. 11 y 30 de la noche en el Lote 12, Fundo San Juan Chico, ingresaron ocho sujetos cubiertos con pasamontañas provistos de armas de fuego cuando toda la familia dormía. Habrían ingresado por una de las paredes traseras de la vivienda. Llegaron primero a la habitación de Jesús Eustaquio Sevillano Melgarejo y tras dispararle revoltearon su habitación. Cogieron cuatro mil soles y lo obligaron a ir a la plantaja. Irrumpieron violentamente en la habitación. Fueron directamente hacia Nicasio Demetrio Sevillano de 69 años. Tras exigirle que les entregue el dinero de su cosecha y no encontraron lo que buscaba, le dispararon directamente en la cabeza causándole la muerte. También atacaron a Delia Sevillano de 40 años y a Rosa Sevillano de 21. Vinieron los peritos de Guaral y dijeron que habían entrado por la parte de acá del balcón, se han trepado y también por la parte de atrás de la pared. Ahí es lo que han determinado eso. Claro, es tu papi el que ha fallecido. Sí, es mi papá. Claro, ¿directamente a él fueron? Sí, directamente a él lo han atacado. ¿Pero qué decían? Le dijeron, tú eres el dueño de la chacra y tienes que darnos todo el dinero que tienes de la cosecha. Bueno, es otro uno, no hemos cosechado nada, nada. Claro, ¿a qué se dedica su negocio, tu papá? Es agricultor. ¿Qué siembra? Madarina. ¿Han cosechado reciente? No, nada todavía. ¿En qué tiempo van a cosechar? De aquí a un mes o algo así. Ay, ya, más o menos piensan que ya estaba ya. Sí. ¿A ti te han golpeado también? No, me ha arrasado la bala. Ah, también. ¿Te hacía el hospital? Sí. ¿Hospital de Guaral? A las cinco de la mañana me han dado de alta. ¿A cuántos más han herido? A dos. ¿El niñito que está mal? A un niño de siete años y a mi tía. ¿A tu tía? Sí. Madre e hijo. ¿Estaba tu mami también? No, mi mamá estaba en otro sitio. Ay, ya, ¿están ustedes solas? Sí. ¿Qué puedes decir con esta experiencia tú? Bueno, que ponga más justicia, ¿no? ¿Cómo es posible que haya tanta delincuencia en el país? ¿Dónde están las autoridades cuando uno más lo necesita? ¿Cómo es posible que todavía se pierda una vida para que recién vengan y tomen cartas en el asunto? Estaba durmiendo ahí. Entraron, me pidieron celular. Yo les digo, no, yo no tengo celular. Ya. Y ahí estaban pidiendo a Taititos celulares, quizás para no comunicarnos con nadie, ¿no? Ya. Y ahí entraron de frente, cada vez mi papá la han agarrado. Ya. ¿Y tu papi no estaba descansando solo en ese cuarto? No, estaba, estaba mi hermana, mi sobrina, mi hermana, mi sobrino, mi otro sobrino. Ya. Sí. A Taititos la han agarrado, no querían ni que hagan buye, le mentaban la madre, le mentaban. Yo me escondí ahí, ahí me escondí, detrás de esa java con mi hijita. Ya. De tres añitos. Así, yo le tenía así, así. Cubriéndose. Sí. Se mentaban la madre bien feo y después a mi papá. Yo escuchaba ruidos nomás que disparaban acá porque estaba bien escondida. Pum, pum, pum. Yo no me imaginé que la habían matado a mi papá. Pero ellos la habían matado. Tú pensabas que era el aire. Sí. Después de ahí, no me, mis hermanos no querían decirme que mi papá había muerto. Y yo me fui afuera y yo le digo, no, no, mi papá no, mi papá no. Yo no quería ni que le tocaran a mi papá. Ay, qué. Y había estado ya, tenedán el suelo, todavía le han metido una fresada, así, la han tapado con fresada a mi papá. ¿Quién hizo hacer? Eso, ellos han hecho toitito eso. Empezaron a buscar los tajones. Sí, en el segundo piso también, igualito, lo han botado. Eso necesita justicia. Eso necesita justicia. Mis padres no debieron haberlos matado, se han llevado las cosas. Sí. En los cajones se habrán encontrado la plata. Ellos han tenido unos sencillitos por acá con sus propinas. Se han llevado esas. Sí. Asimismo, dispararon al pequeño José Sevillano, de siete años de edad, quien recibió impacto de bala en la pelvis, siendo conducido al hospital de Guaral. Bueno, la verdad, hasta ahorita no sabemos cuánto, pero sí, el primo dice que se ha llevado dinero. ¿Cuándo usted se vio amenaza? No, nada, todo tranquilo, todo tranquilo. Han cenado tranquilos, se han echado a dormir y en ese lapso sucedió todas las cosas. ¿Es un hito de ocho hitos? Bueno, está herido de bala, pero ya está fuera de peligro, está fuera de peligro, sí, gracias a Dios. ¿Cuántos impactos le habría impactado a tu familia? Bueno, lo más notorio es en el rostro, es el más notorio. Después tiene heridas en el cuerpo, pues, si más de cuatro o cinco balas. Los fascinerosos se llevaron el dinero en efectivo, una cámara digital y una laptop que recién habrían adquirido hace quince días. Elena Sevillano, hermana de la víctima, pidió apoyo para sus sobrinos, que ahora quedan huérfanos. Sí, huérfanos sin padre, sin madre, está mi sobrina, todo huérfanos. Ahora mi sobrino también está peligro. Por favorcito, ayúdanme, ayúdanme a investigar, por favorcito, por favor. Lamentable crimen que enluta los hogares guaralinos.